Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a El corazón mal entiendo por ti no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Baby, na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, no El corazón va, lo entiendo por ti, no es fuerte, no Quédate, que quiero intentarlo, baby, no Baby, no Baby, no Baby, no Baby, no Gracias por ver el video